La sodalita es uno de los minerales más poderosos vinculados al chakra del entrecejo. Su resonancia nos ayudará a fortalecer nuestro intelecto y fuerza de voluntad. La sodalita es uno de los minerales más apreciados por los especialistas en las propiedades energéticas de las piedras, ya que se le atribuyen poderosos beneficios relacionados con las habilidades intelectuales. De hecho, se cree que su resonancia potencia, equilibra y favorece el autoconocimiento y la sabiduría. El nombre de la sodalita deriva del italiano soda, que significa sodio, y es uno de los elementos predominantes en su composición y del griego litos, que quiere decir piedra. Aunque puede presentar varias tonalidades, la piedra de sodalita, de azul intenso con vetas blancas, son las más valoradas. Probablemente fuese un singular atractivo el que llevó a varias culturas del pasado a emplearla con fines ornamentales o comerciales. De hecho, se han hallado indicios de que en la civilización caral, que se desarrolló entre los años 3000 y 1500 a.C. en el área norte y central del Perú, se intercambiaba sodalita procedente del altiplano peruano y también se usaba con este fin en la civilización tiwanaco, que se expandió por los actuales países de Bolivia, Argentina, Perú y Chile La sodalita fue descubierta en el año 1811 en Groenlandia, pero no ganó popularidad como piedra ornamental hasta 1891, cuando fueron hallados grandes depósitos en Ontario, Canadá. El profesor cirujano y naturalista escocés Thomas Tomthom fue el primero en ponerle nombre y catalogar a la sodalita como un mineral en su famoso tratado The System of Chemistry, publicado en 1811. A pesar de su reciente descubrimiento, se cree que la sodalita ya era conocida en la antigüedad, pero seguramente se confundía con el lápiz lazuli por su similitud cromática. De hecho, se han hallado bellas piezas de sodalita en tumbas egipcias junto a ejemplares de lápiz lazuli. Desde tiempos remotos, la sodalita en polvo mezclada con sustancias como la caseína, una proteína de la leche, se emplea como pigmento natural. El producto resultante es de un intenso color azul ultramar, gran brillo y textura aterciopelada. Debido a su atractiva coloración, la sodalita se emplea en la fabricación de joyas y elementos ornamentales. Se suele tallar en esfera o en cabujón. La sodalita se utiliza en el campo de la salud. Se puede limpiar con agua infusionada de salvia. Para preparar el elixir, se puede hacer por ebullición, tizana, infusión y maceración. Se utiliza en el sexto chakra. Y entre sus cualidades energéticas más potentes está el fortalecer el intelecto, expandir la conciencia, aporta sabiduría y aumenta la voluntad. El proceso de envejecimiento y los cambios biológicos pueden causar nostalgia o frustración en algunas personas que miran al pasado con tristeza. La sodalita como mineral personal puede ayudarnos a aceptar el paso del tiempo, cuando nos enfrentamos a la vejez y a centrar nuestros pensamientos en los logros y las experiencias que hemos adquirido con los años, relegando la angustia y el desánimo. También, en el caso de las mujeres que experimentan los cambios propios de la menopausia, la resonancia de la sodalita puede ayudar a que se sientan mejor. Para aprovechar su energía, lo ideal es que llevemos el colgante de sodalita a la altura del corazón o bien que situemos otra pieza de tamaño más grande y forma aplanada debajo de la almohada o bien que bebamos algo a mineral en el que hayamos dejado reposar un ejemplar de sodalita limpio para que le transmita su energía dinamizadora. La sodalita es un mineral muy recomendado por especialistas en cristaloterapia por su capacidad de potenciar la autoestima y la confianza en uno mismo. La resonancia de la sodalita contribuirá a fortalecer la confianza en nosotros mismos. Para ello, se debe llevar un colgante de sodalita cerca del cuerpo durante una temporada, meditar en compañía de este bello mineral y colocar un canto rodado debajo de la almohada. El exceso de información al que estamos expuestos en la actualidad puede llevarnos a un estado de alerta permanente o de adicción informativa a quemarme nuestra tranquilidad. La energía pacificadora que transmite la sodalita nos ayudará a que nuestros pensamientos se clarifiquen y seamos capaces de prescindir de tanta información. De este modo, nos resultará más sencillo ser más analíticos en la recepción de datos. Obtendremos una mayor perspectiva y potenciaremos nuestra intuición. Las piezas medianas y grandes de sodalita contribuyen a neutralizar la posible influencia energética de los aparatos electrónicos. La resonancia de la sodalita puede ayudarnos a conectar con los recuerdos felices y motivadores que permanecen casi olvidados en nuestro subconsciente. De este modo, será más sencillo que nos concentremos en nuestros logros y éxitos en aquellas experiencias del pasado en las que hemos sido capaces de superar las limitaciones y los desafíos de la vida y de las que nos sentimos orgullosos, lo que favorecerá nuestra autoestima. La sodalita es uno de los minerales más adecuados para potenciar la visualización en los estados meditativos. Sus propiedades relajantes y su capacidad de facilitar la concentración sumadas a su resonancia cromática serán de gran ayuda para dirigir la mente hacia ese propósito durante la meditación. Para multiplicar su eficacia, podemos aprovechar la influencia de la música relajante mientras meditamos. También podemos potenciar su capacidad de estimular la visualización colocando una pieza de sodalita sobre la frente y sujetándola con una cinta de algodón o un espaladrapo de papel. La influencia energética de la sodalita permite fortalecer el carácter de las personas vulnerables e hipersensibles que se protegen mostrando una coraza de indiferencia o desconfianza. Esta cualidad se debe a su beneficiosa influencia para fortalecer la razón y la intuición. La sodalita es uno de los minerales más eficaces y prácticos como mineral de compañía cuando escribimos. Disponer de una pieza mediana o grande de esta gema sobre la mesa de trabajo nos ayudará a que fluyan nuestras ideas. Todos los minerales de la gama cromática de la azul oscuro, además de los violáceos, entre ellos la sodalita, son ideales para conciliar el sueño por sus cualidades relajantes y sedativas. Para aprovechar esta propiedad, debemos situar un canto rodado mediano de la sodalita debajo de la almohada. Cuando tomamos conciencia de que nuestras ideas son demasiado rígidas y sentimos la necesidad de ampliar nuestra comprensión y tolerancia a las opiniones ajenas, la sodalita puede ayudarnos a ser más flexibles y que nuestro carácter sea más permisivo. Para recargar energéticamente tu sodalita, puedes colocarla sobre una drusa de cuartoso o amatista. La influencia de la luna creciente o llena también servirá para devolverle su energía.